Están de visita en Tepic, Nayarit. Los invitamos a revisar qué novedades nos tiene la ex Casa Aguirre hoy Centro Contemporáneo Emilia Ortiz. Acompáñenos. El Centro de Arte Contemporáneos del Bicentenario Emilia Ortiz, conocido como CAC, es un tesoro cultural que va más allá de ser un simple museo. Fundado en el 2010 en la histórica Casa Aguirre, monumento neoclásico del siglo XIX, este espacio rinde homenaje a Emilia Ortiz Pérez, destacada pintora y caricaturista nayarita. Con seis salas de exposición, el CAC presenta 60 cuadros de Emilia Ortiz y una fascinante colección escultórica. Además alberga la Pinacoteca del Estado y el Taller de la Plástica Nayarita, ofreciendo más que solo obras de arte. El Centro brinda talleres, teleaula, biblioteca y conferencias. Recientemente restaurado, el CAC exhibe obras contemporáneas como Collage, Magdalenas y la visión panorámica del arte nayarita. Invita a los interesados a sumergirse en su magia, una oportunidad para descubrir la riqueza del arte contemporáneo en el corazón de Tepic Nayarita.